señoras muy buenas tardes vamos a seguir ahora con nuestro proceso de la confección del sede cocina en capitanero bueno ayer ya les mostré que hay que irbanar yo ya lo irbané una vez que han irbanado con el terry miren luego le da una cocida mire yo ya lo he cocido por el filo ya este es el terry ustedes han hecho capitán en este lado no por el lado revés coloca del ganado mire y lo he cocido por todo el contorno ya y aquí mire ya está marcado ahora qué vamos a hacer vamos a cortar nada más ya vamos a cortar al filo por donde hemos cocido vamos a cortar vamos a cortar por todo el contorno para que no sé cuándo vamos a trabajar no se nos quede mal el trazo no el diseño la forma miren ya terminé de cortar así lo vamos a cortar los dos ya todos van a cortar de esta forma de igual manera este ya tengo estas son las alitas de la gallinita listo entonces ya está cortado y lo acabamos una cortado en esta salita vamos a colocarle el sesgo primero el sesgo habilitó el sesgo por todo el contorno le vamos a poner sesgo primero de igual manera es que va cortan y está cocido igual bilbanan y lo conseguí ya lo cocí por todo el contorno contorno miren aquí ya está la forma entonces ya lo voy a cortar y luego una es cortado le ponen sesgo por todo el contorno listo eso lo dejamos aquí luego de igual manera este es el c del de la licuadora listo ya lo ilvanado y lo he cocido ya está cocido miren por todo el contorno no el molde lo ponen en el terry y lo cortan y lo ilvanan ya está miren acá ya está cortado también digo cocido mejor dicho y ahora que voy a hacer de igual manera solamente voy a cortar así todito lo voy a cortar lo que sobra lo corto ya está miren ya lo corté ya no se me sale nada porque está cocido antes lo he cocido computada larga pero si ustedes tienen remalladora lo pueden remallar o sea ustedes se remallan nada más si tienen remalladora lo remallan y luego lo cortan lo que es ahora voy a la remalladora lo corta no en este caso yo no tengo remalladora en el centro de remalladora acá no tengo tengo pero no tengo espacio tengo una chiquita pero tengo espacio para armar entonces bueno así no más trabajo pero para todo y solución entonces si tienen remalladora lo remalla y listo ya les va a quedar de esta forma pero siempre tienen que ir ganar primero ya igual manera aquí está la tapa de la olla arrocera entonces he puesto el molde sacado mi terry y luego lo ilvanado con la parte de atrás y también se cose con la parte de atrás listo entonces ya está también de igual manera este cocido miren ya está cosido está marcado entonces de igual manera lo voy a cortar todito esto ya me va a quedar entonces yo me voy a guiar de los moldes el molde lo saco en el terry y lo coloco acá en el drapeado que hemos hecho nuevo capitoneado pongo mi molde y los a mil vano y luego ya lo voy a cortar listo esto ya ya saben cómo hay que cortar una cosida listo de igual manera ya lo voy a también ilvanado no miren cómo quedan los piedecitos bien ordenadito así nos tiene que quedar por eso hay que trabajar hay que ilvanar entonces ya lo he cosido también miren ahí está cosido lo ilvanado y luego lo he cosido y hasta ahora tengo que igualar lo voy a bajar todito esta parte de acá de igual manera lo que me sobra lo voy a lo voy a cortar lo voy a botar y y ahí queda y luego ya para colocar el sí ya todo en la parada uno que nos queda listo miren hasta ahí todo lo que es el drapeado hay que conocerlo ya entonces que vamos a hacer ahora vamos a les dije que la me hagan coquitos para la licuadora no mira acá ya le hice dan cuadraditos que yo lo llamo coquitos no lo iba a nadie ya lo he cosido miren están un poquito por este lado así y por este lado los cuatro lados los tres lados que van coquitos ya más el otro que ya nos ya lo hemos cortado listo ya tenemos los cuatro lados no que nos pide les dije tres y acá están los tres miren ya todos poquitos todo ya trabajaditos los hechos mira que se nota mejor listo se ve más bonito los tres tres y el cuatro de igual manera les dije a la gallina porta huevos de igual manera sacan el molde y y colocan el terry el terry es como lo he colocado y también he hecho los coquitos miren aquí ya están los coquitos he hecho las raíces miren los dos he hecho esto también porque esto va así no ya ahora sí recién se puede se va a colocar y lo andamos pero antes de eso una vez que ya han colocado no lo van a cortar esta parte de acá todavía en el terry van a esperar porque cuando nosotros vamos a hacer estos cuadraditos los coquitos se mueve se mueve y entonces un poquito que nos va a salir mal si cortamos entonces yo lo dejo siempre para el último porque mira que marcado y como se ha movido me ha salido entonces yo lo dejo esto al final una vez que ya ha hecho los coquitos ahora recién voy a cortar esta parte del terry tengo que cortarlo una vez que he cortado por ejemplo ahorita ya lo voy a cortar y luego primero tengo que ponerle sesgo aquí en todo el contorno sesgo o sea ahorita miren lo cortamos lo cortamos todito dándole la forma pues no vamos a darle la forma señores miren ya lo he calado ya recién lo he calado ahora una vez que yo he hecho los poquitos recién he calado el terry de esta forma tiene que hacer y que voy a hacer ahora le voy a poner sesgo a todo el aliceo por aquí de igual manera en el otro una vez que ya he puesto sesgo voy a colocar las alitas pero primero voy a encajarlo bien esto bien 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 lo voy a encajar y luego listo este lado más anchito es la el pico y la la cabecita no es mis dos alitas cuando ustedes corten el terry no se van a olvidar este terry uno de este lado y el otro de este lado voltee siempre porque si no no van a poder colocar la salida va a salir porque un lado tiene más boleadito y yo lo estoy diciendo le va a salir el mismo lado y no van a poder ubicar la ya listo ahí va así pero antes de eso también tengo que ponerle sesgo una vez que tengo sesgo recién colocó lo colocó ahí se pagaron los dos los dos los igualos bien igualaditos y más o menos voy a ubicar las dos alitas estaba acá y la otra la voy a poner este lado así entonces esto va al ladito mira está para arriba y este también está para arriba porque saca uno así y otro así en el terry acuérdense en términos y luego y el terry si lo saca una signo así entonces ya solito se va a formar porque lo van a colocar acá listo ustedes ya tratan de ver con alfileres se ayudan y más o menos colocan de esta forma que tape así que tape la gallina por campo por acá van a sacar los huevos bueno entonces solamente me van a coser esta parte de aquí esta parte más o menos desde este de este lado anchito hasta más o menos aquí no se cose todo solamente un lado así para que porque esta mitad se va a levantar así así que sólo este lado nada más más o menos hasta este lado ya entonces para que para que meta por ahí saquen su y aquí le vamos a poner este lado de aquí me ponen sesgo y luego se dobla se deja un centímetro y para colocar un elástico porque esto se cierra así ya un elástico así que aquí no le van a poner este sí sí pónganle terry dio este pónganle sesgo luego le vamos a dar para que tenga un buen acabado no le damos un centímetro hacia adentro más o menos de achito así un dedo de hecho para poder meter nuestro elástico y ella la limita sea con boncita así gordita y ya se para bonito ya entonces vamos avanzando y luego una vez que ya han colocado esto vamos a igualar porque siempre se mueve no por ejemplo acá hay que igualar antes de ponerse hay que botar todo esto que está sobrando lo igualamos lo igualamos porque eso no le vamos a poner te tiene que estar igualito no le vamos a poner pues ahí sesgo no así hay que igualarlo todito debe estar los dos los dos ya entonces acá todavía yo lo voy a igualar todo igualarlo porque mire está uno grande más chico lo vamos a igualar a la tela ya entonces de igual manera aquí también igualito vamos a igualar porque se ha movido cuando hemos cocido vamos a hacerlo poquito se mueve miren todo eso tenemos que igualar deben estar igualito los tres igualito hay que volar toda esta parte que volarlo para poder colocar nosotros luego de ahí ustedes me van a cortar luego van a cortar la fara ya la este es ya yo corté miren ya he cortado ya él estos son los laterales estos son los laterales que van a los costados entonces yo voy a trabajar poniéndole sesgo toda esta parte de acá la parte de este lado y toda esta parte de acá atrás todito 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 hasta llegar acá la parte de arriba no le pongo sesgo porque esto va a ir empatado al techo entonces el techo más esta parte van juntos se le pone juntos en el sesgo ya entonces por lo pronto van tienen que preparar primero tienen que preparar a ponerle sesgo en toda esta parte de acá y también preparan a toda la puertita de su microondas han cortado seguro ya la medida entonces ustedes le ponen sesgo en todo el contorno y abajo ustedes le hacen la paralita como yo he hecho el mío el otro que tenía la muestra entonces igual pero yo también voy a terminar ya les muestro cómo hay que cómo queda el mío de igual manera este es de de la licuadora no que ya les mandó la medida es la licuadora yo le voy a doblar aquí y le voy a poner si quiero le pongo su en la parte de abajo me tienen que acá le pueden poner ustedes esta base para la parte delantera de la licuadora que no va no ha cerrado va abiertito entonces ustedes le pueden poner un encaje quiero voy a poner un encaje porque sea bonito y acá en la parte de abajo le pueden poner si quieren sesgo o si no le pueden poner también lo doblan la basta y le ponen un encaje bonito chiquito un encaje para que se vea bonito yo le voy a poner un encaje en todo la parte de abajo esta es la parte de abajo de la licuadora y esta parte va a ir ya cocido a esta parte de acá pues no de la licuadora de esta parte y así listo entonces que vamos a hacer ahora y de igual manera es el microondas que ya lo de la olla rocera que también igual ya lo cortado mire entonces que voy a hacer de igual manera lo voy a subir la basta primero voy a subir la basta y le voy a poner su encajito y esto ya va a encajar sesgo con la parte de la parte de arriba esto si se cierra esto se une con el otro tela y se cierra todo listo que más pero antes de eso sé que y van a una vez que han igualado todo esto ustedes una vez que en igualado mire hay que botar toda esta parte que sobra para armar nuestro para armar en la licuadora que tenemos que hacer como les dije ya lo igualado e igualado ya y lo vamos a marcar lo partimos en dos de esta forma y marcamos la mitad ahí ya y entonces marcamos aquí también ya lo marqué en la mitad este también que hemos hecho la piedra la mitad hasta la mitad de igual manera los cuatro lados vamos a marcar la mitad una quedó marcado la mitad vamos a ir ganar entonces qué hacemos de esta forma agarramos dos de dos en dos vamos a ir ganar y nos ubicamos a la mitad listo ahí le vamos a colocar un alfiler para que no se nos mueva de igual manera el otro y luego que vamos a hacer vamos a luego empezamos y van amos primero y van amos todito hasta aquí solo hasta la mitad y ganamos de igual manera este de acá los otros dos piezas y van amos todito solo hasta la mitad donde hemos marcado una vez que está marcado la mitad vamos a unir y vamos a abrir y vamos a ir ganar estas dos partes así de esta forma y van amos también y ganamos ya las cuatro partes y ahí ganamos ahora de esta forma y el barnado nada más y el ganado listo ahora nos va a quedar de esta forma ya y el ganado y ganado luego una equipe nada recién vamos a colocar el sesgo ya el sesgo para que nosotros podamos tener que esta parte porque esta es la parte delantera se abran así entonces yo voy a poner el sesgo desde aquí voy a empezar de aquí y me voy a ir de frente a este lado cosa que así se me va a abrir ya no se van a pasar para este lado si no empiezan y se viene para este lado el sesgo ya entonces bueno pero tienen que ir banal y van en el baño yo lo voy a ir banal y luego le voy a pasar el sesgo no yo voy a trabajar con este sesgo verde porque no tengo otro sesgo y voy a trabajar con este sesgo y con esta como este encajito que le voy a poner en la faldita de la licuadora del microondas y y es que más nada más bueno microondas lo voy a poner lo que en las falditas voy a tratar de darles lo que tengo y ya les muestro como me está saliendo así que vamos trabajando nos vemos más ratito ya les muestro también otro videito como me está quedando para que ustedes puedan guiarse listo señoras a trabajar listo señoras a trabajar